La élite que dirige los Estados Unidos, el imperio, está equivocada con nosotros. Viene equivocada. Por muchas razones. Uno, no sabe la fuerza que tiene esta revolución en el pueblo. La subestima. Ellos creen que este es un problema de marketing. Que un poquito de marketing por aquí, un poquito de marketing por allá. Aparecen 10 artistas famosos y se cayó la revolución. ¿De verdad lo piensan? ¿Lo creen? Primero. Segundo, le decía, están muy equivocados. La estabilidad, me perdonan lo que voy a decir, si alguien que escuche en el mundo manipula lo que voy a decir, pero lo voy a decir. La estabilidad de América del Sur, del Caribe e inclusive de buena parte de Centroamérica, depende hoy por hoy de la estabilidad de Venezuela. Si desestabilizan a Venezuela, se desestabilizaría todo el continente.